En Estados Unidos, cinco personas han fallecido y otras nueve han resultado heridas este lunes en un tiroteo ocurrido en un banco de Kentucky. El tiroteo comenzó a las ocho y media de la mañana en el Old Nation Bank de la localidad de Louisville, en el estado de Kentucky. Un trabajador del banco, Connor Stegen, ha sido identificado como autor de la masacre que ha dejado cinco personas fallecidas y nueve heridas, tres de ellas en estado crítico. La policía local llegó al lugar de los hechos en tres minutos y apatió a Stegen, de 23 años, quien disparó a los oficiales, hiriendo a dos de ellos. En los vídeos del incidente publicados en redes sociales, se pueden escuchar los disparos y observar una fuerte presencia policial en el lugar de la tragedia.